Hola, buenos días chicos. Otra vez estoy aquí con vosotros. Esta vez vamos a hacer un repaso de algo que también ya hemos visto, del singular y el plural de las palabras. Miramos y observamos las imágenes. ¿Veis? Bien, tengo un plátano y una sandía, o el plátano y la sandía. Vamos a ver ahora otras imágenes. ¿Qué pasa ahora? Tengo tres plátanos y tengo cuatro sandías. Luego ahora son los plátanos y las sandías. Hemos observado, chicos, que cuando yo estoy hablando y quiero referirme a una sola cosa, lo hago siempre en singular. Pero cuando tengo varias, como hemos visto en las imágenes anteriores, hablo en plural. ¿Cómo hacemos eso? Pues siempre lo hacemos añadiendo una s al final de la palabra, o en algunas palabras es, cuando la palabra acaba en una consonante. Vamos a verlo mejor, el singular y el plural, con varios ejemplos. ¿Veis? La vaca, el plural, las vacas. Singular, el árbol, me dice uno solo. Los árboles, varios, más de uno, pueden ser dos, tres, cuatro o un bosque. El kiwi, singular, uno, los kiwis, plural, varios, más de uno, la fruta, una, las frutas, varias. Y por último, el león, en singular, y el plural, los leones. Seguimos y vamos ahora, o lo vais a hacer vosotros. ¿Vale? Venga, empezamos. Que lo sé que lo vais a hacer fenomenal. La mesa, es singular. ¿Cuál es el plural? Muy bien. El sol, el plural. ¿Cuál es el plural? ¿Acabéis adivinado? Venga. El diente, varios dientes. Muy bien. El perro, singular, el plural. Fenomenal, os merecéis un aplauso. Para vosotros solos, ¿vale? Seguimos, venga, otra vez. Continuamos, chavales. El pimiento, singular, el plural. Muy bien. La silla, singular. ¿Habéis acertado a que sí? El brazo, singular, el plural. Muy bien. Y la última, chicos, venga, por ella. El nadador. Esta es un poco más difícil. Muy bien. Sabía que la ibais acertar. Los nadadores. Muy bien. Pues vamos a hacer un pequeño recuerdo del singular y del plural, chicos. Recordamos que el singular y el plural de las palabras nos indican el número de cosas que hay. Singular, recordar, solo una. Plural, más de una. Varias. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, chicos? O bueno, me oís mejor. Un besito. Chao. 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 Gracias por ver el video.